¿Qué es el Centro de Salud? ¿Qué es el Centro de Salud? Ya hay un acuerdo de trabajo con la Intendencia, con el equipo polideportivo, con todo nuestro equipo de ASE que trabaja en rehabilitación. Hemos visto ya el anteproyecto que verdaderamente es muy interesante. Se une al polideportivo con entrada propia, autonomía, pero al mismo tiempo con piscina de rehabilitación, con policlínicas, con un espacio para atender, con un equipo multidisciplinario. Y finalmente otra obra que para nosotros es sumamente importante que es la nueva emergencia del Hospital de las Piedras. El Hospital de las Piedras es un hospital central en esta zona del departamento y no solo para Canelones, sino norte de Montevideo, sur de Canelones. Y la emergencia era realmente una necesidad de ampliarla. Hay un muy buen equipo técnico, hay muy buen equipo de gestión, pero precisaba una planta física de acorde. Hemos empezado las obras, la emergencia va a tener todo lo que precisa, la emergencia del volumen de asistencia que tiene el Hospital de las Piedras. Y bueno, en el correr de año, año y medio, esta obra estará pronta y será, para mí, un aporte central al desarrollo del Hospital de las Piedras.